Música Estos están dentro de lo que son el reino animal, están en el orden carnívora. La familia es Felidae, su nombre es científico como Leopardus pardales. Aquí en Centroamérica le dicen margay, le dicen manigordo. Manigordo se le dice porque las patas delanteras son bastante regordetes, las manos. Los estudios han demostrado que este animal está geográficamente establecido, ya es del sur de los Estados Unidos, hablando específicamente del estado de Texas. México, Centroamérica, Suramérica, hasta el norte de Argentina. El ocelote pertenece a la familia de los félidos mayores y desde que se extinguió el jaguar o félido mayor, el ocelote está clasificado como el segundo gato de mayor tamaño dentro del territorio salvadoreño. El primero, hoy en día, es el puma. Los machos, pues, andan pesando un promedio de 12 kilogramos, ¿no? Las hembras, promedio unos 7.5 a 10 kilogramos. Es un animal, pues, bastante, digamos, bajo en peso, pero es bastante grande en cuanto a tamaño. Puede llegar a medir hasta 70 centímetros de longitud. Las crías, al momento de nacer, pues, ya nacen con sus manchas, o sea, moteaditos, y pueden andar pesando alrededor de las 6, 7 onzas. Por el tamaño de las hembras y por la coloración de su piel, muchas personas tienden a confundirlo con otra especie hermana, el tigrillo. El tigrillo, la cola del cuerpo, es mucho más grande que el cuerpo, valga la redundancia. En cuanto a los ocelote, la cola es mucho más corta que el cuerpo. En los ocelote, su coloración es más grisáceo, con amarillento. A diferencia del tigrillo, que es más, más, un amarillo un poquito más fuerte. Tiene unas franjas negras, como una especie de manchas en el rostro, que lo diferencian bastante de lo que es el tigrillo, de la otra especie, mucho menor que él. Su cara o su cabeza, relativamente grande, con relación a su cuerpo, es algo fornido. Tiene unas patas muy gruesas, muy, muy, muy resistentes. Bueno, es un carnívoro por excelencia también, ¿verdad? Generalmente caza pájaros, depreda tepescuintles, cotuzas, conejos, roedores en una gran cantidad. Además de vivir en zonas boscosas, de montaña, viven también en lugares semidesérticos, pero también hay reportes de que se pueden encontrar a los ocelotes en las zonas marinocosteras. Entonces, eso los hace también a ellos ser unos buenos cazadores, donde comen, se han reportado también que comen crías de caimán, huevos de tortuga, y también hay datos de que son buenos pescadores. Lo que hacen es esperar a las hechas, a sus presas y sorprenderlas, ¿verdad? Sorprenderlas y matarlas de un mordisco en el cuello. Generalmente lo hacen por la parte de abajo, contrario a las panteras que matan por la parte contraria del cuello. Dentro del ecosistema, el ocelote es importante para mantener niveles bajos de roedores como las ratas, especies que en algún momento pueden llegar a convertirse en plagas para los seres humanos. Digamos que se puede encontrar todavía en algunas zonas o las denominadas áreas protegidas con las que cuenta el país, el Parque Nacional Montecristo, el Bosque Seco Tropical de San Diego y La Barra, Cerro Verde, toda esta zona de Chalatenango, Pital, más que todo la zona boscosa. El sumáximo depredador que tiene el ocelote en la vida silvestre es el hombre, debido a sus prácticas que hace, o sea, la pérdida de su hábitat, la extensión de la frontera agrícola, la cacería, la comercialización. Eso es lo que ha llevado a que este animal, pues, poco a poco va desapareciendo del Salvador y del mundo entero. Para preservar esta especie que está catalogada en peligro de extinción, es importante promover la conservación de los bosques o áreas protegidas con las que cuenta el país. También es urgente promover la protección de los corredores biológicos regionales que pueden garantizar que esta especie de felino se reproduzca y perdure en el tiempo. Gracias.